Hola, ¿qué tal? Soy Brian Brea y quiero invitarte a que no te pierdas el programa de Viva las Tardes porque estaremos compartiendo con Claudio Paez, un excelente artista, músico, compositor. Van a aprender muchísimo de él en esta entrevista especial, así que no te lo pierdas por acá, por OVM Radio y OVM TV.